hola familia hermosa de youtube como están les saludo con mucho gusto bueno pues estamos aquí en las afueras de palacio nacional ya ven que entramos los periodistas por esta puerta y pues aquí nos encontramos gente maravillosa que viene a buscar nos hicimos la cita verdad este don desde ya tiene varios días viene desde barra de navidad se vino en rai pues a veces es peligroso pero también a veces el dinero no 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 cae mal en la bolsa y aparte pues si le digo mi producto que vendo les se los vendo los traileros y me conocen muchos allí en el puerto de manzanillo y gracias a ellos me dieron raya colima y gracias a ellos me dieron raya guadalajara y de guadalajara me vine para acá bueno pues como ven familia es gente maravillosa que viene a proponer a ofrecer sus ideas su talento y es el caso del señor a ver platíquenos como es cuál es su nombre mi nombre francisco jaime martínez dueñas yo nací en colima colima tengo 63 años desde los 18 años yo he venido queriendo dejar un rastro para mi país bueno yo nunca me consideré como las plantas que nomás nacen crecen y mueren yo quise dejar un legado y entonces de los 18 años desarrollé una sembradora para los campesinos no le quiero platicar de todo para no llevar mucho a esto porque el señor es inventor y entonces proyectos son estos sembradora para los campesinos como aminorar el robo a casa habitación como aminorar el secuestro como aminorar la delincuencia leyendo jugando ganando eco increíble lavado sin agua piedras con vida le divida las piedras y ahorita le enseño fotos autos con wc un derecho más para los niños y jugo milagroso ok y cuál escogió para que ahorita el que más me interesa es el de leyendo jugando ganando porque mi propósito es de que todos los niños todos los jóvenes y nosotros los adultos tengamos el hábito de la lectura porque si nosotros empezamos a leer vamos a tener mejor calidad de vida no sé si usted sepa que méxico ocupa los últimos lugares en lectura yo creo que es una parte por eso estamos tan mal los países no las potencias de ahorita mundiales son los países que más leen entonces yo estoy invitando a los niños jóvenes y adultos a que practiquemos la lectura en forma de juego pero que también tengas un premio atractivo para que tú te motives a leer ahora lo que vas a leer es todo lo de tu méxico nosotros tenemos somos uno de los países más ricos en el mundo por nuestras diversidades por nuestra cultura por nuestros valores pero desgraciadamente al niño al joven y adulto nos han engañado con muchas mentiras y nos han engañado y nos han hecho más talados con todo respeto porque porque te han dado lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que tenemos dos mil años aceptando lo vivo como si fuéramos retrasados mentales entonces yo a ver qué propone proponen que los niños y jóvenes y adultos empecemos a practicar la lectura porque si lo empezamos a practicar se nos va a ser un hábito a ver qué significa practicar la lectura que empieces a leer y lo que vas a leer va a ser todo lo de tu méxico para que conozcas tu méxico bien y lo cuides y lo ames y lo protege también porque no nos han saqueado este país de muchas maneras nuestras riquezas son tan grandes que no han acabado con él usted se refiere a la historia de méxico a todo quiero que reconozcan a los que han puesto el nombre de méxico en alto que conozcas yo por ejemplo si no sé nada de colima que le he preguntado mucho que conoces de tu estado nada que conoces de tu méxico nada cuando debemos de conocer primero méxico para la vida de cuidarlo amarlo y protegerlo así entonces vamos a ser constructores de un mundo mejor y no destructores como estamos ahorita somos depredadores de esta bendita tierra pero porque no leemos pero la lectura que nos ofrecen es una lectura mala entonces cómo voy a hacer que el niño se interese bueno lo voy a invitar a que juegue pero al mismo tiempo le voy a dar un premio acorde a su edad esto sería a nivel escuelas desde el hogar en la casa donde quiera vamos a aquí se van a recuperar las familias se van a unir en la escuela también lo van a practicar esto porque es interesante en la calle en todos lados van a practicar esto yo le garantizo que va a los niños nos va a ser viendo jugando con este proyecto en su casa para reunirse la familia porque van a querer participar por el premio mayor y va a ver que va a haber participación en las cadenas de televisión en muchas partes porque quiero eso que ya fue para que todo mundo se conozca de qué se trata esto ok entonces es como un método de juego y aprendizaje sobre todo que cuides tu país que lo conozca miren simplemente yo no conocía palacio de gobierno ya lo conocí es tan hermoso esto sí que tenemos derecho a conocerlo cuando llegó aquí a la ciudad el domingo a las cinco de la mañana y me fui me vine aquí al zócalo y estuve en el maratón y luego pasé a ver conocer palacio de gobierno y los museos no me estoy encantado y más primera vez que viene por él y aparte sin sin pensar nancy que sale el señor presidente por aquí cuando fue ahorita en la mañana salió por aquí mire y estaban las barreras y venía el señor si no lo deja el chaparrito no se ve yo le dije señor vengo desde colima nomás a saludarlo y que se deja venir conmigo y me dice muchas gracias a eso valió la pena porque para mí yo quería conocerlo y saludarlo se fue por aquí porque como inauguró el primer ciclo escolar a una escuela que está aquí a la vuelta y regresó entonces me voy muy contento nancy usted le surge también esa inquietud es en mire yo le puse aquí si gusta usted grabar esto porque yo no me interesa ni que me dé trabajo ni tener ni ser famoso lo que quiero es de estos 10 proyectos si hay uno que se interese que lo afinemos para que lo ponemos en práctica y entonces sea mi legado como mexicano entonces ya podrá descansar en para esto ya lo presentó aquí perfecto que me dicen que esto lo van a analizar y lo van a tornar a equilibrado no a mí no me siguen haciendo lo mismo que otros veo que me van tornando me van tornando y a todo el mundo tengo el que andar les explicando no le digo yo no les ando pidiendo nada les traigo algo útil para que lo pongan en práctica porque mire y te lo pueden ser nomás me traje una desde sevilla les presenté mis sembradoras y no les interesó y estas ya están en práctica ya no a la hora que quieren yo tengo una sembradora sí que se las puede hacer para que el que va caminando traiga una sembradora el que el que tiene tractor tenga una sembradora todo el mundo puede tener una sembradora y sembradores multiusos no hay otra en el mundo igual siembra todo tipo de semillas en todo tipo de terrenos no tiene desgaste de refacciones económica y por eso no la pude patentar entonces usted lo que pide es apoyo para mí no yo no quiero nada se lo digo sinceramente también me estaba enseñando un este un líquido no de que se trata el líquido en el 2011 yo me preocupé por las familias porque estaba en un lugar donde teníamos que caminar hasta medio kilómetro para traer dos cubetas de agua entonces yo veía que los carros se tira mucha agua lavando carros cuando los carros no se lavan porque si tú les tallas y le tallas a la pintura en vez de que le hagas un bien le estás haciendo mal el acero lo talla lo de casas entonces mi producto es ecológico biodegradable no es tóxico y es multiusos y con un poco de estos limpias más de 10 carros y no gastas una gota de agua este ya está a la venta esto miren en el mercado de abastos o en manzanillo trabajo con los traileros mucho porque ellos me han hecho fuerte a ver póngalo aquí para que lo vea la gente ok y entonces con un frasco de esto tú puedes limpiar más de 10 veces un carro y aparte vas a ver que te lo deja como nuevo ahora te limpia vidrios pintura tapicerías cromos y cuando limpias por dentro trae aromatizante para que tu carro huela bonito y te desmancha toda la tapicería de lo que traiga ahora este donde lo pueden encontrar la gente yo desgraciadamente no conozco nada de computadora no sé si se dio cuenta que yo no me puedo a veces si estoy en eso soy muy pensándolo bien estoy ignorante en muchas cosas entonces yo también he pedido ayuda para que me suban a youtube a facebook he dado dinero he dado producto y todo el mundo trata de meterle la apuñalada por la espalda inclusive en gualajardo tuvo un tipo que me dijo mira te voy a subir a la televisión pero nomás dime qué le pones cómo es tu fórmula le dije y mañana te la digo y todo el mundo se trata de producir porque me ven ignorante me ven sencillo pero ya ahorita estamos en la cuarta transformación ya tenemos que pensar ya vamos a portarnos bien de le mire quisiera lo digo en serio yo le digo que también hasta aquí lo escribí al presidente le van de esta carta donde le digo yo que dice si nos portamos bien vamos a tener una vida mejor claro si nos portamos bien vamos a ser felices apoyarnos a ser solidarios si empezamos a sumar todos todos tenemos algo que aportar no más que hay veces que los gobiernos pasados nunca nos dieron una oportunidad ahora yo llegaba así de como me ve ahorita así y me consideraban pendejo le digo porque todo me llame nombre la verdad es todo lo bueno en este país no sirve ahora yo espero que este señor porque ya le agarré con bien yo nunca había visto un presidente diario como lo veo porque le quise tomar confianza a ver si de veras él tenía amor por su pueblo y la verdad mi respeto para el hombre porque porque el amor que le tiene a su gente lo trae bien tatuado y por eso la gente lo quiere mucho lo respeta oiga a ver repítame de su nombre y un teléfono o correo donde lo puedan encontrar mi nombre es francisco jaime martínez dueños mi teléfono es 33 13 26 13 40 mi correo es francisco punto jaime 55 arroba con web puntocom bueno para que saber si le llaman para sus productos dijo que seguramente que sea gracias ojalá yo quisiera encontrar a una persona que que se asociara conmigo que supiera de redes que mercantil y eso que le llaman para que vean el impacto que hace mi producto no hay otro en méxico ni el mundo igual al mío y se lo puedo comprobar bueno pues por lo pronto ahorita aquí anunciamos este producto su propuesta y pues ya sabe aquí estamos y la verdad mire yo desde que tuve el gusto de verla en mi computadora este nació un interés por usted o se deja es sincera y es honesta dije voy con ella primero entonces creo que este me voy con un buen sabor de boca es agradable mire y también me trataron muy bien las personas de aquí y bueno estoy contento porque saludé al presidente sobre todo no no me reconoce palacio entonces bendiciones para ti para toda tu familia ojalá y tu éxito siga en abundancia que te digo ahí soy tu fan pues igual igual que el éxito siga y el entusiasmo también yo estoy ahorita con esta palabra voy a hacer toda la lucha para que el miedo me tenga miedo ándele a como de lugar vamos a tratar de dejar un buen rastro ok pues muchas gracias muchas gracias familia pues aquí le dejamos el entusiasmo de los mexicanos aquí está plasmado no más así necesitamos de alguien que porque méxico tiene muchos cerebritos miren el 2011 fuimos 57 mil mexicanos que participamos en iniciativa méxico y fue el primer mexicano de su servidor que presentó 10 proyectos que se los asigné en beneficio de este país sin ayuda de nadie bueno pues surge el talento mexicano y con entusiasmo la oportunidad que haya una oficina donde de veras nos escuchen y es una propuesta que le voy a hacer al presidente más bien una pregunta que ocupamos porque méxico ahora sí necesitamos sumar todos y le aseguro que hay mucha gente que quiere hacer bien por méxico ok bueno pues muchas gracias por haber venido y por la confianza bendiciones gracias y ya saben familia aquí nos vemos más agradecido en otro vídeo chao cuando se lo ofrezca vaya marra de novitas